Vienen los hombres, los hombres que deciden tan que alegría Son aquellos que enseñan la luz del día Y caminando frutas y naridades Juntos disfrutaremos los carnavales La voz se le va hasta el cielo Y se le ocurre reciente El cantar brinda soltura Y de nosotros depende Depende de que este cielo No tenga nubes pendientes La parea que asumimos Será lograr un celeste Vienen Y alúndale todo el domingo Y sabure las simientes Si sembramos igualdades Cosecharemos torrentes Torrentes de la bondad Es un día a la perdiente Nuestra esperanza y media Mujeres y niños buscarán el sol Los hombres unidos proyectando amor Divino tesoro es lo del de hoy Bailemos al ritmo de nuestro tambor Nuestra juventud es todo el mundo Nuestra juventud es todo el mundo Si me pides tú Te cantaré yo La ascensión de los ojos a la luna Redondita, brillante, blanquecina Sacude nuestra mente Pueblo murga Que hacia la murga pueblo se encamina Y vivimos siempre Con la esperanza Del corazón De ver unida Y renovada Nuestra nación De nada sigue Buscar aislados El bienestar La meta exacta es Que todos logren La paridad Si un disfraz te doy Tu mano Provará Que eriza la piel La palma De tu ciudad Puede comprender Que nunca Debes fallar La palpitación De nuestra gente Te impulsará Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Buscándole a los seres La semejanza Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Buscándole a los seres La semejanza La aristocracia La aristocracia la litocracia no se sientan tablones o causa gracia cuando decidieron despedirnos los observar con su lona con su noche y sus estrellas nos unimos conjugando sin sabores demostrando condiciones y interesas en la tienda papel de multicolores y el atuendo diferente diseñado nuestro niño con el elemento vital ilumina con su risa siempre reina reina siempre nunca sea diferente carnaval es popular total no te crees ni un lugar estrechando de las manos nos tenemos ni nada de cariño que refleja el respeto que sentimos por ustedes representa nuestra única riqueza un grupo unido no permite diferencias los populares pueblos y no se asemejan esta cara que denota la alegría nunca olvida nunca olvida la cabeza siempre reina reina siempre nunca seas diferente carnaval es popular total no te crees ni Uruguay ni Uruguay yo me trae yo me trae solo no puedo parar que riza la piel la palma de tu ciudad debe comprender que nunca puede fallar la palpitación de nuestra gente te impulsará si puedes pensar distinto y está presente si acepta que a otra casaca le grites gol si puedes contar por siempre si está para consolarte en lo del amor si tiene el brazo extendido cuando las manos si te acompaña en la falta de un familiado si vibra con tu alegría entonces la despedida la ofrenda eso se llama amistad eso se llama amistad eso se llama amistad invalorable inquebrantable suplive como el sol vive en el alma sublime eso se llama amistad eso se llama amistad invalorable inquebrantable sublime como el sol vive en el alma sublime como el sol vive en el alma A la esquina fue el primer beso Allí nació la aurora, allí van clamores que atesoran Ángulo de tu ciudad A la esquina fue el primer beso A encontrarte con otros para concretar Una forma de pensar Y afrontar a la vida con seguridad Mover a todos y gritar A la esquina fue el primer beso A la esquina fue el primer beso A la esquina fue el primer beso Los primeros hicieron en el carnaval Permaneció que ahora me va A la esquina fue el primer beso Y a la esquina fue el primer beso La historia del pueblo reina Si reina el pueblo en su esperanza Voy a que nos transporta el deseo pleno De la hermandad Nuestras caras pintadas Son impulsadas Por un mañana Donde nos nuestras claras palabras Y el mundo permite distanciar Morga que la alegría Morga que la alegría Te compartía Con nuestra gente Morga que la alegría Y a cada linda Felicidad Surcaremos los barrios Con este canto Efe y temprancias Añorando por siempre tus palmas A la reina volcándote ansias ¡Va! 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 Creerte aquí Es querer ver el progreso en tu nación Es alentar a tu psicocompasión Es buscar un jardín en el tormento Abrazar la igualdad y ver contento A tu país A tu país ¡Va! 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 ¡Va!